Hola, hola mi gente hermosa, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, deseándoles lo mejor de lo mejor y sobre todo que tengan un extraordinario domingo lleno de bendiciones en todos los aspectos de su vida, un gustazo saludarlos, la verdad, contento, feliz, hermoso domingo, domingo lleno de bendiciones en todos los aspectos de su vida, ¿qué les quiere? Mi gente hermosa, ayúdame a compartir esta gran final aquí en la Liga de Melitón entre los equipos de Corinthians contra Guatemala, los campeones contra los subcampeones, la revancha, la revancha mis campeones, es un gustazo saludarlos, vámonos a las fotos. Gracias por ver el video. Vámonos mi gente hermosa, un gustazo saludarlos, viene el cuerpo arbitral comandado por Melitón, los asistentes de lujo, y los equipos no se diga, no se diga, el equipo de Corinthians y Guatemala, véanlos en pantalla todos los jugadores, puro crack de aquí de la Liga de Fútbol Texas, ahí está el Rengo, está el Guille, está Kevin, está el Borrado, está el Marvin, Homer, Angelito, Pavo, todo listo para que inicie la gran final contra el equipo de Guatemala, el famoso Alex, el nene, el Albert, Aaron, Jax, un partidazo vamos a tener, la gran final aquí en la Liga de Melitón, un gustazo saludarlos mi gente hermosa, que Dios me lo siga bendiciendo grandemente, y el champion, va a tomarles la fotografía, pero en el medio tiempo, cuando esté todo el equipo ya completo, para que ahorita no interrumpirlos, y esté todo el equipo completo, hay algunos que fallan, faltan todavía de los jugadores, vámonos, todo listo, todo listo, todo listo, es así, la foto que no falte, allá voy, la foto que no falte, no se sube aquí, Gerita, ¿cómo estás? No, 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 no . . No te mentiras, no te mentiras. ¡Vámonos! ¡Todo listo! Inicia el partido, la gran final. La gran final entre los equipos de Corinthians y Guatemala. El equipo de Corinthians, el Chiva en la portería, Marvin con el número 10, Guille con el número 25. Homer con el número 8, Sergio Elborrado con el número 5, Capitán. Rengo con el 32, Angelito con el 6, Pavo con el 11, el dólar 16, el cuate el 15. Gerita que está en la banca, el número 30, Negro con el 14, Conejo 17, Charmín el 4, Chino el 7 y Kevin con el número 18. Este es el equipo de Corinthians, comandados por Alberto y el equipo de Guatemala. Vinicio en la portería, el Nene con el número 4, Alex el 7. Robin con el número 8, Kevin con el 21. Neyín con el número 16, Pancho con el número 24. Alex con el número 24, Alex con el número 20, Albert con el 77, ese es un crack. Pancho el 55, Luis con el 2, Daniel el 10, Arón el 16, Jax el 6, Rubén el 3, Giovanni el 17 y Cristian con el 14. Comandados por este señorón, que está en la pantalla. Bueno, va a ser un partidazo, se lo recomiendo. Ayúdenme a compartir, va a ser un partidazo, mis campeones. Partidazo, Corinthians, los subcampeones contra Lógica, los campeones Guatemala. Así que, Alex, excelente. Albert, con todo le llega a Guille. Falta bien señalada por Melitón, cerca de la jugada Melitón. Un gustazo saludarlos, bonito domingo. Vamos contentos los cruzazulinos. Los que le vamos al cruzazul, andamos felices. Andamos súper felices. Felices porque seguimos de líderes generales. El borrado, excelente. Nadie nos para, nadie nos para. Bueno, gracias a toda mi gente hermosa. Muchísimas gracias por ayudarme a compartir. Este partidazo, la gran final, la gran final, entre los equipos de Corinthians. Bien, el portero, el keeper. Contra Guatemala. Que por cierto, hablando de la Liga MX, ayer. Que partido está más enfaroce, aburrido. Como lo quieren nombrar. Ni parece en clásico ya. Ni parece en clásico. La verdad que ni parece en clásico. América chiva. Partido normal. Nomás por el morbo. Pero partido súper aburridísimo. Vamos Guatemala. Edgar Pineda, saludos, un abrazo. No juega Jorge Champion. Deja verificar en qué equipo juega. Ahorita te verifico, bro. Si está jugando de titular o no. Bien, el número 10 del guate. El Dani. Riverside. Cómo no, mi bro. Un abrazo, mi champion. Acá está mi brother, el John John. Sabroso. Sabroso. Ahorita voy a volear. No, 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 no. De lujo. De lujo, papá. Mi John John. De lujo, papá. De lujo. Millón John. Ay, mi gato de Millón John. Ahí estamos, ahí estamos ahorita. Pásame a los millones. Ah, mi brother. John John. ¿Este cabrón ya lo adoptaste, ah? Ya lo sé, por eso. Pero ya lo adoptaste, ah? Donde sea te sigue, bro. Falta el Germán que te siga también, eh. Roberto Briseño, buen día, mi champion. Desde la branca del pichón, vine a darte las gracias. Ah, dar las gracias a la Virgen de Guadalupe. Un abrazo, mi champion, Roberto Briseño. Que Dios te siga bendiciendo. El mejor enfermero de todo Tepic, Nayarit. Mi brother Daniel Duarte, al equipo de Revolución, está incontenible en la Liga de Veteranos. No ha perdido ningún partido. Juega ahí Gerita, que por cierto, Gerita está en la banca. Ahí está Gerita. Es la primera, no la primera vez. O sea, pocas veces veo a Gerita en la banca, eh. Llegó tarde, llegó tarde. Ahí está Ringo también y el Guate. Edgar Pineda juega con Guate, mi champion. Ahorita te voy a decir si está jugando ahorita no, bro, eh. Ahorita te comento, porque me dieron la alineación, pero de todos los jugadores, Brian. El número dos en los dorsales, le va a mandar el centro. ¡Y Albert! Por poco. ¿Qué pase de la diagonal de Luis? Con el dorsal número dos. Y tómala, papá. Por poco. Abre el marcador. ¿Qué partido vamos a tener, eh? Un clima excepcional, Guille. Excepcional. Y aquí en una cancha muy hermosa, muy bonita. Aquí en el parque del Northside. Albert. Albert, le mete el cuerpo. Con todo. Ringo. Y esto va a ser. ¿Va a ser? ¿Saque de esquina o no? No. Está de volada, eh. No, no, no. Y la bro se ve. Espectacular, ve, ve. Ve, ve. Ve, chico, va a tener la pinta ahí. No, está bien, está bien. A esos dos, quítalos ahí. Dile, oye, ¿están viendo que se está grabando? Más chido. Dile, oye, compadre. No, 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 no. No, no, no. Sálganse. Y además. Miren nomás. Esos dos. Hacen la mosca ahí. Mira. Correr por conducto del equipo de Guatemala. Uf. Saque de meta. Está muy corto. Las dimensiones del terreno de juego no son las reglamentarias. No son las reglamentarias. Seamos honestos. Pero se juega bonito y hermoso. Najin quiso sorprender. Pero no. El americano. Por el número seis. Era. Era jazz. Era jazz. El que se quiso, quiso sorprender. Gracias a toda mi gente hermosa que me está ayudando a compartir. Gracias, gracias. Y por los corazones también, gracias. Gracias, mis campeones. Panchito. Pero le cayó la marca inmediatamente. Rengo. Y seguimos. Seguimos. Cero por cero el cuate Villanueva con el número quince. Con esa vierna educada. ¿Para quién? Para Kevin. De primera. Kevin. Que juega en el Hércules allá en la liga del Pikachu. El Kevin. Y el número nueve. Ahorita me van a investigar. ¿Cómo se llama el nueve? El blanco. El Quique. Quique. El número nueve. El Quique. Buen jugador, ¿eh? Bueno. Las veces que le he transmitido. Más que no se me olvidaba el nombre. Se me olvidó el nombre. Pero es Quique. El número nueve. Buen jugador. Quique. No a nadie. Es muy largo. Se están midiendo todavía. Todavía. Está relas el partido. Está tranquilo. Se están. Se están conociendo. Se están conociendo. El mejor barber. El famoso John John. El mejor barber. A ver si así me gana un corte de pelo, ¿eh? ¿Eh? A ver si así me gana un corte de pelo. El John John. El mejor barber. Luego les paso el domicilio de mi brother. Chulada. Víctor Gutiérrez. Un abrazo, mi champion. ¿Dónde andas? Aquí en la liga del melitón. En la gran final. En la final de la liga de mi brother, el melitón. Ya te imaginarás. Está lleno, brother. Llenísimo, mi champion. Está llenísimo. Kevin. Excelente, Kevin. Para Kike. Pero estaba fuera de juego. Kike, estuve bien. Que no se vaya a dar. Estuvo muy bien. Que no se vaya a dar. Excelente ambiente lo que se está viviendo aquí. Jesús López. Un abrazo, mi crack. Que Dios te bendiga, mi champion. ¿Cómo quedó Cruz Azul? Ganó 2-1 ayer a León. Rengo, excelente. Para este número 12. Se le va a pegar. Pavito. El pavito. Se caló. Se caló. No va a hacer el cuate. El cuate es como si sacara un saque de esquina. Vean. Vean hasta dónde lo va a mandar. Lo va a mandar hasta con el negro o con el Kevin. ¿A quién busca? ¿A quién busca? Kevin, Kevin, Kevin. Y otra vez el cuatito Villanueva. Le mete el cuerpo con todo. Y el cuate está solo. Alex, qué bárbaro Alex. Y vámonos. Vámonos. No quiere saber nada. Rengo de primera. Muy fuerte el pase de Rengo. Seguimos 0 por 0. 0 por 0. El equipo de Guatemala contra Corinthians. Rengo. Les digo que va a ser un partidazo, la verdad. No se despeguen de sus dispositivos. Borrado. El borrado. De primera. Para Pavito. Se equivoca Pavito. Y bien. Panchito. Para Albert. Salió el porterazo. La Chivita. La famosa Chivita. No es aquel Chiva que se avinta en los penales y que les marcan y que le gritan a los árbitros. Ese no es. Ese no es. Y allá viene. Bien. Haciendo el número 10. Dani. Dani. Tómala para el número 4. El nene. Y otra vez Dani. Vámonos. No quiere saber nada. Buscando. Buscando al número 2. Luisito. Que es un crack. Junto con Albert. Y allá viene el güero americano para Albert. Y Albert de primera. Saque de meta. Saque de meta. Y que me quiten al moreno este. Al número. A que lo quiten. Chula. Ahorita se quita. Ahorita se quita. Ahorita se quita. Lo que pasa es que se emociona. Se emociona demasiado. Ahorita se emociona demasiado. Excelente. Kevin. Para quién. Para Homer. Y Homer. Para Rengo. El que sabe. Para su compadrazo. Cuatito Villanueva. Pide en mano. Pero deja correr la ventaja. Excelente. Melitón. De lujo. Se vistió de crack. Alex. El crack. Vámonos. No quiere saber nada. Guille. Vámonos también. Guille. Paren el balón. Llame. Ya me volvieron loquito aquí. Con tanto. Pelotazo. Paren el baloncito. Por favor. Clase la tienen. Paren el baloncito. Jesús López. Saludos. Champions. Hoy no fuiste a la liga del Pikachu. Desafortunadamente no. Chullito. Esa liga. Cómo la quiero. Lo que pasa es que es el partido a las 12. Termino a las 2. Tomo fotos. Acabo como hasta las 3.15. 3 y media. El último partido del Pikachu es a las 3. El primer partido empezó a las 9. Entonces voy a andar muy acarreado para venir aquí a la final. No bro. No. Tomé la decisión de él. Pero el Pikachu sabe que lo quiero mucho. Y sabe que me va a tener en la liguilla. Él lo sabe. Hoy jugamos el Santos contra el 503. Efectivamente. Mechullito. A las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Creo, ¿no? Creo que sí, ¿no? A las 3. O a las 1. No recuerdo. ¿Quién lo va a hacer? Kevin. Con el número 21. Toma la papá. El Capi. Saque de esquina. Buen jugador, Kevin. Buen jugador. Kevin. Juega en el América. Juega. Ay, jugamos a las 3. Mi Champions. Va a ser amistoso. Va a ser amistoso. Gracias a toda mi gente hermosa por ayudarme a compartir. Gracias. Muy agradecido con todos ustedes. Muy agradecido, mi Champions. Cuidado. Y otra vez, Albert. Y él lo sabe, Albert. Él lo sabe que ha tenido varias. Uf. Y recontra. Uf. Está cerca el equipo de Guatemala. Es que Albert es un crack, bro. El número 77. Bien, Alex. Anticipándosele. El que ha tenido más oportunidades de gol. Es el sido el equipo de Guatemala. Hay que ser honestos. Falta que se asiente más, que se acoplen mucho más. Fuera de juego el equipo de Corinto. Está en los cracks. Los dos equipos. Yo le voy a mandar un saludo. Yo le voy a mandar un saludo a la hermosa Vicky Tobar. Hermosura. Hermosura de nacimiento. Ese día cuando nació la hermosa Vicky Tobar, Dios estaba tan contento, tan feliz que dijo, les voy a mandar una belleza a este planeta Tierra para que vean, para que vean la belleza de las mujeres. Un abrazo, hermosura, que tengas un bonito domingo lleno de bendiciones de parte de tu amigo El Camarón. A la banda, borra, a la banda. Borre para el negro y otra vez el pavo. Se están conjuntando. Bien, Dani. Con todo, Dani. También un saludo para mi brother, mi brother, el famoso Topo, el Plumita, no se diga. Mi ahijado, el Chapalilla. El Cachis, cómo no. El Joker. El Mazatleco. Mi fans, número uno. ¡Pavito! Otra vez, saque de banda. Seguimos cero por cero. Desde Foxport, Texas, Guatemala y Corintias. Y allá viene el Coate Villanueva. Kevin. Era Quique. Y viene el portero Vinicio. Y vámonos buscando a quién creen. A Albert. Buscando a Albert. Un abrazo para Ponchito Morán. Un cracker, Ponchito. El mejor coach de la liga femenil. Allá en el estado de Nayarit. Un abrazo. Un abrazo, mi flamante coach. Mi brother. Salió el jugador. Bien, Melitón. Excelente. Hay que parar el juego. Creo que es el número ocho. Rindo. A ver. No, es Homer. Es Homer. Es Homer. Homer. En la espalda baja. Se está doliendo. Un abrazo, mi brother. Mi brother Cone. Y mi brother Ponchito. Ahí hay un arbitillo. Ulloa. Le voy a mandar un saludo a mi brother Ulloa. Luego se siente. Master, ¿cómo estás? Un gustazo saludarte. Y mi brother Ingenio. Luis García. Luis García. Luis García. Luis García. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus likes. Ayúdenme a compartir. Gran final aquí en la Liga del Melitón. Rengo. Le va a dar el fair play, Rengo. Sabe. Sabe. Rengo. De qué se trata el fair play. Nene. No la agarres, nene. Donde la agarres, es penal, eh. Donde la agarres, nene. Ya tenía ganas de agarrarla, nene. Negrito. ¿Para quién? Para Homer. Cámbiala, le dicen. Alberto. Súper nerviosísimo, Alberto. Homer. El negrito. Y cae la marca aquí en inmediatamente, Alex. Y no hay falta para Melitón. Vámonos, buscando Albert. Y allá está Guille con Albert. Los dos son crack. Allá va Guille con Albert. Le ganó la partida a Albert. ¿Para quién? Para Kevin. Para Kevin. Para Kevin. Bien, Chivas. Una pelota que ya estaba controlada. Desafortunadamente les hacen el gol. Kevin, falta. Bien señalada por Melitón. Vámonos. Rápido juega Kevin para el pavo. Y vámonos. Hace falta. ¿Saben quién hace falta? El Jerita. Falta Jerita para que controle, organice. Le dé el time necesario. El número 30. Ahorita lo voy a decir quién es este. Este, este que está en la banca. Este, hace falta él. Hace falta Jerita. Hace falta. Y jugó muchos años con Guatemala Jerita. Muchos años. Con Guatemala. Le dio un, no me olvides, el americano. Le dio un, no me olvides. El número 6. Jazz. ¿Cómo van, Champions? Cero por cero. Cero por cero. Falta el invitado. Carlos Ramírez. Ánimo, mi Champions. Hay que dar el grito ahora. Efectivamente. Bien, Vinicio. Saque de banda a favor del equipo. A favor del equipo. De, mira nada más quién viene, el Cuchi. Viene a enseñarme el trofeo para decirme, mira, Champions. Mira. No, 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 quítate, quítate. Efecto. Sí, ha sido tremendamente bendecido. Bendecido. Qué bárbaro, Cuchi. Qué gusto verte, bro. Igualmente. Que Dios te siga bendiciendo. ¿Te dieron el trofeo del mejor jugador o de dónde? De dónde. De aquí. Tercer lugar. ¿El del burro? No. Ah. El del burro es el martes. Ahí te espero. Siempre se iban a jugar porque está castigada la semana. La Wichita y el Game Game. El sábado, eh. Eh, pues, a los van a avisar. Nomás se nos hizo uno. Y con eso, los castigaron una semanita. El cuate con el Dani consigue. Saque de esquina, dice. Saque de esquina el árbitro asistente. Y arriba la máquina, Micuchi. Y lo va a hacer por conducto de Pavo con el número 11. Pavo. Pavito. Tómala, papá. Viene el americano. Ya se está conjuntando más el equipo de Corinthians. Y allá viene Albert. Y este es un crack. ¡Qué bárbaro, Chivo! ¡Qué bárbaro, Chivo! Ya no sé si sea Chivo o Chivo, pero qué paradón, eh. Qué paradón. Y Albert está que no lo calienta ni el sol. Ha tenido varias. Albert, el número 77. Es un crack. Saque de esquina. Muy pasado, demasiado pasado. ¿Por qué le echan tanta crema a los tacos en un saque de esquina? Es normal. Ay, ¿qué quieres? Ay, es que me están viendo ahí con la página del Champions. ¿A qué tanto? Sé normal, sé auténtico. ¿Qué le eches tanta crema? Mira nada más. Ay, Dios. Cuando vean jugar al Champions, se van a quedar impactados. No quiero jugar porque luego todos me van a querer contratar. En 55 y más. Así que. No quiero dar cátedras. ¡Homer! Para el Villanueva. Excelente, Dani. Y otra vez, Homer. ¡Homer! Para la Pavita. Pavita. Homer. Kevin le va a ganarla. ¿Cómo no? Le agarró. ¡Qué bárbaro! Con todo entra los dos cracks. Saque de banda. ¡Qué bárbaro, Kevin! Y los dos Kevin. Los dos Kevin. Pepe Moreno, un abrazo. ¿Dónde es Champions? En la Liga de Melitón. Con el 4 de Villanueva. Aquí estamos. Es el primer tiempo. Jesús. Rey Villamontes. El 4 de Villanueva. ¡Qué bárbaro! Buscando a quién. Al negro. A nadie. Y ya va Jazz. Con el número 6, el americano. Pepe Moreno, el mejor árbitro de toda la Liga de Tannis. De toda la Liga de Tannis. Un abrazo, Pepe Moreno. Sabas Estrada. Sabas Estrada, la verdad, un crack. Le va al Cruz Azul, Sabas Estrada. Le va al Cruz Azul. Víctor Leonardo Alonso. Un abrazo, mi champion. Yo les mando saludos, pero ayúdenme a darle like. Championes, comentarios aquí de caché. ¡Qué bárbaro, pavita! Buscando al negro. ¡Falta! Llegó antes, llegó antes el número 19, el americano. Así que no fue intencional. Él lo sabe. No fue intencional. Es cuando le ganan la pelota antes de. No hay falta. Nomás es pura falta, más no hay conducta disciplinaria. O sea, sanción disciplinaria. ¿Dónde es champion? Aquí en el parque de la Northside Champion. Aquí es. A 10 minutos, ¿dónde vives tú? Kevin. Kevin con Kevin. Los dos son unos cracks. Kevin y Kevin. El número 18 y el capitán. Y allá va Kevin. ¿Y dónde está la pelota? A veces el bracelete les estorba. El bracelete. Mira, yo veo que al Kevin seguido se está agarrando el bracelete. Si no les queda, pues no. Quítense, no pasa nada. Quítense. No pasa nada. Aquí están jugando ahí. Si están. Los está molestando el bracelete. Pues quítense. Acepto lo Mateo, mis championes. No pasa nada. No pasa nada. O compren uno de sus medidas. ¿Cómo van a champion? 0-0. Falta el invitado. Falta el golecito. Que cante un golecito. El champ. Que cante un golecito. El champ. Que cante un golecito. El champ. Es el número 24. Panchito. Que bien juega. La zurdita. Y otra vez. Le mete el cuerpo. Rengo. Falta. Árbitro. El mono. Saludos cordiales. Atentamente. El árbitro más pichurria. El mono. El mono vive en California. ¿Qué pasa el mono? No hemos tenido el gusto de conocernos. Personalmente. Pero cuando tengamos el gusto. Vamos a hacerle una pequeña entrevista al mono. Al mono. Y paso mi brother el mono. Mira. Mira. Estos son de tus árbitros pichurrias. Mira bro. Ve. Mira. Estos son tus árbitros mono. Mira. Estos son tus árbitros. Estos son tus árbitros pichurrias. Dani. La va a mandar pavita. Qué bárbaro. Pava. Ahí viene el americano. Excelente. Y Dani se molesta. Se molesta porque el panchito está que ya. Ya se calzó panchito. El número 55. Está fuerte el calorcito. Y allá viene otra vez. Villanueva. El cuate. Rengo. Rengo. ¿Qué hiciste? Rengo. Por favor. ¿Qué hiciste? Rengo. ¿Qué hiciste muchacho? Nomás me escuchan. Nomás me escuchan. Nomás me escuchan. ¿Qué hiciste? Tómalo una foto mi champion. Mira. Mira bro. Ahí está. Mira. Este es de tus árbitros pichurrias. Esto es de tus árbitros. De lujo papá. Ahorita te voy a mandar una foto. Mi champion. El teléfono. Ahí está mi brother. ¿Eh? Ya le tomé la foto. Ya le tomé la foto mi champion. Es de tu gremio bro. Los árbitros pichurrias. Buenas fechas de los árbitros champion. Ja ja. Ah. Dijiste fachas. Ja ja ja. Ah. No pasa nada. El sector amateur. No. Así sí pasa. Cómo no. Es final. Pero pues así aquí es bro. Aquí no se fijan en eso bro. En la liga de la talacha. Aquí no se fijan en eso. Les digo la neta. En buena onda. No se fijan en eso. Con todo el cuate Villanueva. Mucha pelota para el pava. O sea que de banda. Manny Martínez hermosa. Hasta Rosa Morada. Saludos hermosura. Salúdame al doctor por favor. Venga papito. Venga cabrón. No se ha parecido nada a Luis. Panchito. De tres dedos. Tómala. Para el americano. El número seis. Cuidado. Porque se quedó Guille. Bien. Más. Uf. Vámonos. Vámonos. Muy pocas veces veo a Guille. Yo jugar de lateral. Se puede jugar. Juega de medio. Guille. Es un crack ese Guille. Es un crack. Y otra vez. Alex. Tarjetita amarilla. Para Alex. Tómala. Tómala. Tarjetita amarilla. Cero por cero. Falta el invitado. Mis campeones. Falta el invitado. La neta. Oye donde andará mi hermano Chuyito. Yo creo que ya está echando sus beers. A gusto en la beach. Borrado para Pavito. Pavito. Lo va a mandar el centro. Bien Dani. Excelente. Saque de esquina. Saque de esquina. Cero por cero. Desde el parque de Northside. Aquí en Fútbol Techs. Guatemala cero. Corintia cero. Corintia cero. El partido ya está súper parejo. Y lo va a hacer Rengo. Rengo. Buscando a quien. ¡Oh! Lo tuvo. Lo soltó a Vinicius. ¡Qué bárbaro, nene! ¡Qué bárbaro, nene! Ya sacó de la línea al nene el número 4 de Guatemala. ¡Liolanda, Mari Carmen, juegue! ¡Venga, cabrón! ¡Eh, venga, venga, venga! ¡Uf! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Tres contra Álvaro, acá en la línea delantera. ¡Cuátor! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Quique! ¡Gol! ¡Querías gol! ¡Y ahí está el golazo! ¡De Quique certero! ¡Remate de cabeza y toma la papa! ¡Uno por cero el equipo de Corinthians! ¡Les estaba comentando! ¡Ya está muy parejo el partido! Y les decía, queremos un gol, un gol, un gol. Y cayó por parte del equipo de Corinthians, falta y va a ser tarjeta, va a ser tarjeta para Kevin. Le dio sabroso, pero sabroso. A Kevin. Y Kevin le echó ahí pimienta. A veces cuando te pegan y haces un escándalo. Pero ya le sacaron la tarjeta amarilla y luego, vamos. Esos jugadores, ¿quién no los conoce? El Champions, los conoce muy bien. Tiro libre, directo, ¿y viene quién? ¡El nene! Pero sí llegó tarde, hay que ser honestos. Sí me ha dicho la tarjeta amarilla. ¡Nene, tómala, nene! Cerca, saque de meta. Uno por cero, ganando el equipo de Corinthians. Un abrazo para el mejor árbitro del estado, Jerónimo Cruz. Un abrazo, mi champion, que Dios te siga bendiciendo. Lo mejor de lo mejor. Seas tremendamente bendecido. Les voy a pedir un favor, championes. No se me vayan a molestar, la neta, ¿eh? Pero como se está calentando el aparato por el sol, me voy a poner ahí. ¿Ah? ¿No hay problema? No, papá, voy a andar al 100, papá. Voy a andar al 100. Bien, el mejor barber. John, en el americano, excelente. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Con el tiempo. Va ganando uno por cero. Uno por cero va ganando el equipo de Corinthians. ¿Qué tiempo? Minuto 37. Mi champion, el otro pichurri, la desistente, también. Mira, mira, ahorita te lo voy a... Permíteme, y ahorita te lo voy a enfocar, ¿eh? El otro pichurri, ese está peor que este en su vestuario. Pero, te digo, aquí no hay tanto meollo del vestuario. No se fijan tanto. Mira, nomás para que sepas ir a papá. Ahí está ir a papá. Ahí está, ¿lo viste? Mira. Ah, es un crack, ese asistente. Es un crack, ese asistente. ¡Ey! Guille. Bueno, me voy a mover un poquito, porque está fuerte. Cuido mucho, que no se caliente. Que no se caliente. Disculpenme, championes. Mil disculpas. Pero, aquí lo van a ver en televisión de lujo, papá, ¿eh? De lujo. ¡Ajá, falta! Bien señalada. ¡Tien tarjeta! Bien señalada. ¡Voy lo que hubo, eh! Esa está buena, ¿eh? ¡Quédate, chiquis! Ese chiquis está con todo, el chiquis. Está con todo, ese chiquis. Lo va a hacer rengo. Lo va a hacer rengo. Lo va a hacer rengo. ¡Toma la papá! Bien, bien. Saque de banda. Y el cuate Villanueva lo hace como si fuera... como si fuera con... con el pie. Ese cuate Villanueva, un crack. Uno por cero ganando el equipo de Guatemala aquí en la gran final. Sean tremendamente bendecidos, mi gente hermosa. En mis redes sociales, de TikTok. Ahí está uno de los árbitros pichurrias. ¡Como no, papá! Era nomás, papá. Era nomás el estilo que tiene, papá. Vea nada más. ¡De lujo, mi papá! ¡De lujo! Pero aquí es bonito. Es hermoso. El arbitraje... Aquí no hay tanto meollo en la... Fútbol de la Tana, chau. Un abrazo. Que Dios me lo bendiga. Felicciones. Kevin, Kevin, para Panchito. Y allá va Luis. Y allá va Luis. Luis, excelente pase para Albert. Y se acabó el primer tiempo. Uno por cero va ganando el equipo de Corinthians. ¿Qué partido? Nos vemos en 10 minutos. Vamos a sacar fotos. Bendiciones. El famoso guille. ¿Pocas veces te he visto de lateral? Oh, nos copan aquí. De lateral, de medio, de central, de extremo... De centro, de centro, de... ¿Por qué no te he visto? Oh, no. Chiquito, ¿qué gusto? ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? Oye, una, una canción que... No, no. No, 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 no. ¿Qué gusto? No, no. ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? ¿Dónde está John John? ¿Qué parte? ¿No? ¿Qué parte de un chico? No, no, no. ¿No le toca a 40? La ciudad de Bogotá y en el centro de la ciudad de Bogotá. ¡Qué voy a hacer! 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 ¡Pégale a la verga! ¡Ahí tienes libres! ¡Muchas putasas! ¡No te j presumably ahora! ¡No te quiero Weston! ¡No te quiero New York! ¡No te quiero New York! ¡No te quiero New York! ¡Sí! ¡Sí! Los padres! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Qué? Ya me contrató ¿Qué? Gracias por ver el video 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 No va a ver el video Yo les aviso Gracias por ver el video 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 Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, les voy a dar un consejo, árbitros, cuando vean este tipo de jugadas, el jugador dijo que estaba lesionado, se salió por la inercia de la jugada, pero para no reanudar rápido el juego, se metió y se aventó al campo, para hacer tiempo. O sea, en pocas palabras, el colmillo retorcido de mi brother, Homer, métete al campo hasta que te atiendan. Me pareció mucho la jugada que hizo Messi en la final contra Colombia en la Copa América, y salió lesionado Messi, y se metió al campo para que lo atendieran. Pero Homer, ahí está el 100, vámonos, saque de banda. Rengo, cuidado, Rengo, cuidado, Rengo. ¡Gol! ¡Venga, el tiempo, el tiempo, venga, chavales! ¡Quién! ¡El empate! Y les digo una cosa, mis campeones, uno por uno, una cosa, era mano de Rengo. Rengo metió la mano, pero fue tan rápida la jugada que le cayó la pelota a Kevin, y Kevin hace el empate. ¡Qué bárbaro, eh! ¡Qué bárbaro! Está con todo el equipo de Guatemala, ya empató el partido contra Corinthians. Y viene encima otra vez, ¿quién? Albert, 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 toma la papá, la suelta, la chiva, excelente, disparo de Albert. ¡Venga, cabrón! ¡Olmer, ya no puede, Olmer, ya no puede! ¡Ya no puede! ¡Venga, hombre! ¡Y ya viene Jerita! ¡Y ya viene Jerita! ¡Viene Jerita! ¡Va a tener que bajar a Rengo con el número 32, Rengo, que juega de defensa central, y dejar a Jerita, bueno, en la media cancha, viene Jerita. ¡Venga, eh! ¡Venga, eh! Dice Maricota, ¿por qué castigaron Champions? Hubo ahí un detalle. ¡Venga, venga, Jerita! En una categoría del sábado, y como son campos de la ciudad, pues la ciudad es la que manda, es la que dirige. Y... ¿Yo bajaste igual a Rengo? ¿Quién, mi querida? ¡Marcico! Rengo se va a la central, como les comenté, y Jerita agarra la media cancha. Jerita, es un crack este, Jerita. Se me hace raro que estuviera tanto tiempo en la banca, pero pues, ¿sabes, Alberto Suso? A lo mejor no venía, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no quiero, no quiero hacer prejuicios. ¡Qué, qué, 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 para el negrito! Pero lo que es un crack, es un crack. Es un crack, es un crack. ¡Rengo! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Qué partido, eh! ¡Qué partido, mis campeones! ¡Cuidado! ¡Aaron, excelente! ¡Bien, el negrito con Luis, se traen los dos, falta! ¡Falta! Luis y el negrito se traen con todo. Partido está, uff, y de recontra, uff. Van a hablar con los dos. Pero Guille nada tiene que ver, eh. Guille nada tiene que ver. ¡Vamos, va a entrar el flaco, el número 6 en los dorsales, el flaco, Angelito. Y viene Guille, 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 con el número 25. Para Gerita, y Gerita, pierde el esférico, Gerita, con Albert. Se conocen a la perfección, Gerita y Albert. Y vámonos, ¿para quién? Para el americano, Jazz. Jazz, con esa zurda, Jazz. Jazz, el saque de meta. Saque de meta. Cambio de parte del equipo. De Corinthians. Va a salir el anotador, Quique. Y va a entrar Angelito. Y el chino se va de centro delantero. Y va a entrar Ángel. ¡Qué partido! ¡Qué partido, mis campeones! Uno por uno, la gran final. Partidazo. Romo, un árbitro tipazo, mi Romo. ¿Dónde te metes, mi Romo? Mi champion, te quiero mucho. Eres un crack, mi brother, el mono. Mono, Angelito. Ahí te manda saludos el árbitro Pichurrias. Ahí te manda saludos el árbitro Pichurrias. Mi brother, el mono. Saque de banda a favor del equipo. A favor del equipo de... ...Corinthias, que van uno por uno. Y lo va a hacer el Cone. ¡Va al saque! ¡Ay, Diosito santo de mi vida! Anda nervioso Pichurrias, ese güey. Anda nervioso la Cone. El Conejito. Pichurrias, que bien juega Pichurrias, que bien juega Pichurrias, pero Angelito le quita la pelota y el cuate para Rengo. Y Rengo para Jerita, se juntaron los cracks. Rengo. El americano, excelente. Aarón, saque de banda a favor del equipo de Corinthians. Uno por uno. Uno por uno. Y el Conejito está con todo aquí. Con todo. Gracias por sus corazones. Gracias, Rengo. Excelente. Le quitó la pelotita a Kevin. Rengo. Falta. Bien señalada. Melitón. ¿Lo va a hacer Rengo o Kevin? La Conejita. La Conejita. ¿Para quién? Para el ingresado. Angelito. Y Angelito se quita uno y manda al centro. Va a ser. Y otra vez Angelito. Yo pensé que iba a dejar la córner. ¡Córner! Ahora sí. Ahora sí. Yo pensé que iba a dejar la pelotita, pero no. Y lo va a hacer Rengo. Y seguimos uno por uno. Como ocupan esos árbitros, Champions. Se ocupa más de esos árbitros. Efectivamente, Omar el Tigre Parra. Los mejores churros con mi brother. Omar el Tigre Parra. Córner. Y lo va a hacer Rengo. Son cuatro, seis, ocho. Ocho jugadores del equipo de Corinthians. Ocho. Excelente el americano. Y toma la papá. Gerita. Gerita. ¿Para quién? Para el chino. Y el chino se equivoca. Cuidado, porque se puede venir el contragolpe. Se puede venir el contragolpe, Kevin. Con Albert. Los dos son fuertes. Gerita. Buscando al negro. Y allá viene Albert. Albert el crack. Toma la diablando de crash. Guille. Guille. Que bárbaro. Que bárbaro. Guille. Excelente. Excelente. Guille. Buscando a quien. Al chino. Padre e hijo. El hombre. El número ocho. Que están viendo ahí en pantalla. Es papá del chino. Está lesionado. Homer. Salió con contractura. Pero. Picochas. Picochas. Que bárbaro. Guille. Que barrida. Y viene Panchito. Buscando Albert. Vámonos. Gerita. Angelito. A nadie. Kevin. Saque de banda. A favor del equipo. De. Corinthians. Uno por uno. Uno por uno. Sergio Covarrubias. Un abrazo. Mi crack. Hasta. Santa Rita. Saludos. Mi champion. Un abrazo. Bro. Ya es tremendamente bendecido. Kevin. Que no salga. Y no salió. Si salió siempre. Como no. Papá. Cuidado. Marvin. Marvin. Hasta que se acomodan. Y lo va a hacer Luis. Lo va a hacer Luis. Tómala papá. Luisito. Para Kevin. Bien. Bien. Excelente. Guille. Y otra vez. Corner. Consiguió. Corner. El equipo de Guatemala. Uno por uno. Qué partido. Muy entretenido. Demasiado entretenido. Diría yo. Digna de una final. Digna. Todos con un hermetismo. Sabroso. Lo va a hacer Luisito. 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 Tomala papá Luisito. Buscando al americano. Saque de meta. Saque de meta. No le dio dirección. No le dio dirección. Gracias por sus corazones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y este. Ya se comió las uñas. Ya se comió las uñas. Tomala papá. La prendió. El cuate Villanueva. Ya se comió las uñas. Ya se comió las uñas. Está súper nervioso. Yo nada más. Cuidado. Que bárbaro. Querida. Para el negro. El negro. Bien. Para el chino. Y el chino. La diagonal. Pero allá está el nene. Con el americano. Y llega Kevin. Va a hacer saque de banda. Le dieron un humillaje. No me olvide. Le dieron al negrito. Tú no me olvides. PINCHE TARJETA. Tú no me olvides. Ya lo grabé. Va a toquearlo. A ver. ¿Cómo le digo? PINCHE TARJETA. Ahorita nos corren. Ahorita nos corren. Ahorita nos corren. La multa. Ah. Los multa. Sí. Los multa. ¿Cuánto los multa? ¿Cuánto los multa? Es cabrón la situación. ¿Cuánto los multa? 30 la roja. 30 la roja. Depende de la situación. Depende de la situación. ¿A ti te han expulsado? Sí, 50 la roja. Nomás a pagar. ¿Qué hiciste? No, 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 no. ¿Qué hiciste? ¿50 la roja? Sí, 50. Ah, 150. Sí, 50. Sí, está. La legras escara, amigo. O sea, duele, ¿no? Por eso iba. No, no, el pedo. Ahí está el famoso dólar. Un tipazo, mi brother, del dólar. Y acá se comen las uñas, pero sabroso, bro, ¿eh? Se comen las uñas con todo, güey. Se come el dedo. No, no manches, ¿eh? Pero con todo. A ver las uñas, güey. No mames, a ver las uñas, güey. Alvaro, a ver las uñas, güey. No mames, güey. ¿Te parecen las uñas de Adrián Marcelo, güey? ¡Vámonos! Un abrazo, mi gente hermosa. ¡Qué bárbaro! Ahí está la conchiqui, ya. No, 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 no. Ah, tití. Chulada. Luisito. Luisito. Fuera de juego. Fuera de juego. Saque la canción. Qué bárbaro. Qué partido tenemos, Gerita. Uno por uno. Rengo. Rengo. Sigue la ley de la ventaja, papá. Falta. Falta. Prefirió. Bueno. Era de Dani. Ya entró Dani otra vez. Ya entró el número 10. De los dorsales. Tarjeta amarilla para Rengo. Tarjeta amarilla para Rengo. Ya empezaste, Emile. Tarjeta amarilla para Rengo. El árbitro la más guatemala. Cuidado, Chiva. Cuidado, Chivita. Hasta el momento ha invitado excelente, eh. Me ha gustado mucho el arbitraje. Sí, la verdad que sí, eh. No, 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 no. No se ha visto que influya en el marcador. Aarón. Pues sí, las tarjetitas. Pero esas con lana se arreglan. Con billete. Con lana. Es como los policías allá o los tránsitos en México. Que les piden 10 infracciones por día. Así. ¿Verdad? Dice el comandante. ¿Cuántas infracciones me trajiste? 7. Es más o menos elemento. ¿Cuántas me trajiste? Es 15. Te voy a subir. Te voy a subir. Te voy a subir. ¡Kevin! ¡Kevin! ¡Excelente, Guille! ¡No! ¡Qué bárbaro negrito! Y otra vez, Kevin. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!